Bueno, continuando, entonces vamos a revisar aquí los esparzores, como están funcionando hasta la mitad de la finca. Todo esto, anoche ya está regado hasta este lugar, pero a partir de aquí, en adelante, por lo que hay mucha agua no podemos pasar, me salió a la cámara. Bueno, entonces el ancho y el largo mismo, casi de la mitad de la finca hasta el fondo, ya está puesto para que el cacao tenga humedad con el sistema de esparzores de riego. Bueno, aquí voy a hacer un pausa para ya poner el detalle en mismo, cuáles fueron los efectos de la poda, de la poda, se ve la claridad en la poda. Bueno, el primer detalle es de que la ventaja o el efecto mismo de la poda es que el cacao empiece a desarrollar. ¿Por qué? Porque tiene claridad. Aquí está un tronco que se cortó en la poda en el día preciso, que no es en cualquier día. Vamos a ver planta por planta los efectos después de la poda. A ver, miremos otro, otra poda aquí y el resto de los palitos siguen desarrollando. Miremos aquí otro tronco, como después de la poda van desarrollando. Aquí está la poda del tronco principal, para que el resto de hojitas, de las ramas, se empiecen a brotar las flores y a partir de las flores, el cacao. Vemos aquí otro, como brotan después de la poda, todos los residuos que quedaron. ¿Ves? Porque hay claridad, eso es del efecto. Aquí vemos ya como el cacao ya está listo para cosecharse. Es decir, lo más importante para mantener ahí una finca es la poda. Vemos la evidencia. Aquí después de la poda, recibimos los brotes. Un tallo puede dar todo este tipo de mazorcas. Si le acordamos de cerca de la cámara, es una belleza. Todo el tronco empieza a desarrollar. Y lo más importante también de esto es que, aparte de la claridad, la poda que tuvieron los árboles, de que se quedaron.